Un ratito, un ratito, nos organizaremos bien por favor, ya, para que salga bien Julio y no esté hablando de ustedes. Live o... Live lo estoy metiendo. Live lo estoy metiendo. Ya, entonces live. Bien, Julio, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Fútbol Manía. Nos sorprendió mucho tu presencia acá en la Federación Boliviana de Fútbol. Señor, contanos un poquito los alcances de la reunión que le has propuesto a la Federación Boliviana de Fútbol y me imagino también en búsqueda de mejores días para la selección boliviana para Fútbol Manía en vivo. ¿Qué tal? Qué gusto. Un saludo a todo el país. Nada, he sido invitado por el presidente de la federación, los dirigentes a intercambiar criterios de lo que está pasando en el fútbol nacional. Se me quedó muy amena. La verdad que no esperaba este tipo de reunión. Me voy muy contento y, obviamente, de aquí en más trataremos de seguir intercambiando ideas y de apoyar al Fútbol Nacional. ¿Es una opción para dirigir la verde, profe? No, no hemos hablado de aquello. Hemos hablado de muchos temas, pero en ningún momento se tocó ese tema. Los dirigentes tienen algo pensado, que obviamente serán seguramente los que tomen las decisiones. Yo solamente vine a intercambiar criterios con los señores dirigentes y la verdad que hace una charla muy amena y creo que puede ser fructífera. Julio, tengo la información de que probablemente no para la dirección técnica, pero sí para estar al lado de la selección y poder acompañar el proceso de cerca, esto que hemos pedido a Arco, de que sean profesionales bolivianos los que estén también contextualizando un poco el tema de la selección nacional. Mira, hemos hablado de todo un poco, ¿no? Como te decimos, venía a intercambiar criterios. Aquí ya será una decisión dirigencial netamente, que lo respeto muchísimo, como lo respetó hasta ahora. Y nada, yo contento porque me han abierto las puertas de la federación y eso es bueno, creo, para todo el fútbol nacional y para los que somos bolivianos. ¿Se puede, Julio, pensar en buenos resultados para la selección en este proceso eliminatorio, después de lo que, bueno, dejó Gustavo Costa? Todo es posible, aunque es difícil, ¿no? Hay que ser honesto siempre. Todo es posible, pero va a ser difícil. Obviamente que Dios quiera que la decisión que se tome del técnico que venga, venga con la mejor predisposición, que conozca el medio. Obviamente que haga un gran trabajo, siempre pensando en Bolivia, que es lo más importante, que está más arriba de las personas. Creo que el país está por encima de todos nosotros. ¿Cómo has visto estas nuevas cámaras de jugadores en esta selección eliminatoria? Claro, obviamente que hay una camada buena, pero obviamente el fútbol son resultados. Entonces los resultados dicen lo que son en su momento, pero no hay nada imposible en la vida, siempre se puede revertir cualquier cosa, ¿no? Julio, ¿a ti te han pedido alguna sugerencia de nombre para técnico? Hemos quedado en volvernos a reunir. La verdad que hemos quedado en volvernos a reunir y obviamente sugeriremos algo seguramente en su momento. Pero nada, es una reunión muy buena, muy agradecida. Y nada, muchachos, y para adelante los estaremos viendo seguramente ya la próxima semana. Pero Julio, se habla mucho de Sago, que estaría en un 80% ya como técnico. ¿Tú lo ves conveniente? ¿Crees que un profesional boliviano es el idóneo que siempre ha levantado esa bandera? Es un... de repente, no es de ahora, yo he escuchado que Sago es el candidato hace muchos días atrás, está viendo, ¿no? Medio de comunicación. En todo caso, te voy a reiterar, son los señores dirigentes que toman la decisión de qué es lo mejor para la selección en este momento. Entonces, yo he opinado, he dado mi opinión, algunos puntos de vista sobre la logística y muchas cosas de la selección, pero nada más. Entonces, he recibido una respuesta importante, muy buena de los señores dirigentes y me voy contento. ¿Tiene que ser el candidato o extranjero el seleccionador? Te vuelvo a reiterar, es una decisión de los señores dirigentes, desde mi punto de vista. Y obviamente tiene que ser, el técnico que seguramente conoce al medio, obviamente puede sacar adelante la selección nacional. Julio, ¿qué necesita la selección boliviana en este momento? Ganar, ganar partidos, todos son resultados. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería, Inti. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito.